Soy Jean-Pierre Petit, astrofísico y es director de investigación en el CNRS. Realicé toda mi carrera en el seno de este Centro Francés de Investigación Científica. Colaboro con un pequeño grupo de investigadores, una matemática y un físico. Nos encontramos desarrollando actualmente un nuevo modelo cosmológico al que hemos dado el nombre del diodo romano Hanno. El objetivo de este video de 90 minutos es presentar en un solo documento tanto las bases del modelo como los numerosos desarrollos a los que éste ha dado lugar. El modelo busca aportar una respuesta coherente a la crisis que atraviesan desde hace décadas la astrofísica y la cosmología. Disciplinas estas cargadas de hipótesis con nombres exóticos como inflación, materia oscura, energía oscura, y en las que la ciencia solo se conjuga en condicional, poblándose de palabras como podría, sería o explicaría. Este video está compuesto por un conjunto de frases numeradas, que conforman un texto a la vez en francés y en inglés, y es telecargable en la dirección que pueden ver aquí abajo. Está pensado para que los traductores puedan aportar la traducción de las frases en su propio idioma, número por número, en un archivo de sonido, lo que nos permitirá crear una versión del video sin subtítulos y con doblaje. Comenzaremos evocando la crisis que ha envuelto tanto a la astrofísica como a la cosmología. A comienzos de los años 1970, fue posible graficar la rotación de la materia gaseosa al interior de las galaxias. Estos elementos gaseosos siguen órbitas prácticamente circulares en el campo gravitacional de la galaxia. Lo mismo ocurre con las estrellas como nuestro Sol. Aquí puede apreciarse la curva de rotación para nuestra galaxia, la Vía Láctea. Hemos resaltado en ella el punto correspondiente a la velocidad del Sol en su órbita, unos 220 kilómetros por segundo. En la parte inferior, la curva representa la velocidad circular en la que la fuerza centrífuga es equilibrada por el campo de gravedad. Calculado sobre la base de la masa presente en la galaxia, deducida a partir de observaciones astronómicas. A medida que el Sol se desplaza, puede constatarse un exceso de velocidad de unos 60 kilómetros por segundo. En consecuencia, por efecto de la fuerza centrífuga, el Sol debería salir expulsado de la galaxia. Y de hecho, la galaxia entera debería también dispersarse. Para evitarlo, los astrofísicos dedujeron que las galaxias debían albergar una materia que escaparía a las observaciones ópticas y la llamaron materia oscura. Las galaxias suelen agruparse en cúmulos esferoidales, algunos de los cuales pueden tener miles de miembros. Y estos no pueden escapar del cúmulo mientras su velocidad no exceda una velocidad de escape que es proporcional a la raíz cuadrada de la masa del cúmulo. Pero una vez más, encontramos aquí que las galaxias se mueven con velocidades que exceden ese valor. Los astrofísicos dedujeron que debía existir una masa importante de materia oscura que impedía a las galaxias abandonar los cúmulos. Antes de 1990, la materia oscura, a la escala del universo entero, representaba en el balance global el porcentaje indicado en la figura. Se trató entonces de identificar la naturaleza de esa masa invisible, pero ésta era esquiva a las observaciones. A partir de 1990, las mediciones de la velocidad de resección de las galaxias situadas a grandes distancias mostraron que la expansión del universo, en lugar de frenar, se aceleraba. Descubrimiento que le valió el premio Nobel de física en el año 2011 a Perlmutter, Schmitt y Ries. El fenómeno se le atribuyó a la presencia de una misteriosa energía oscura, negativa y repulsiva. Los porcentajes de los diferentes componentes del universo eran ahora éstos. La fracción observable correspondiente a la materia visible disminuyó al 4%. A partir del año 2011, los teóricos integraron a su manera estos nuevos datos y propusieron un modelo llamado Lambda-CDM. CDM quiere decir Cold Dark Matter, materia oscura fría, queriendo significar con ello una materia oscura cuyos componentes tienen velocidades de agitación térmica pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Lambda es la constante cosmológica a la que los teóricos decidieron incluir en la ecuación de Einstein. Término que hace referencia a un misterioso poder repulsivo del vacío. Otra idea fue propuesta por el israelí Mordechai Milgrom y consistía en suponer que la ley de Newton sufría modificaciones a partir de cierta distancia, pasando de variar de 1 sobre R al cuadrado a 1 sobre R, lo que daba lugar a curvas de velocidad orbital planas en la periferia de las galaxias, en concordancia con las observaciones. Esta ley, incluso sin tener algún sustento teórico, debía funcionar también en otras situaciones. Resultó que había que modificarla una vez más para los clostras de galaxias, lo que equivalía a suponer que la ley newtoniana no solo se modificaba en función de la distancia, sino que también variaba según la masa involucrada. Entonces, algunos teóricos volvieron a una vieja idea consistente en imaginar que el universo podía estar lleno de masas positivas y de masas negativas, solución que fue considerada en 1957 por el cosmólogo Herman Bondi. Esta idea desembocó en la paradoja Runaway, palabra inglesa que quiere decir partir a lo lejos. Expliquemos brevemente el origen de esta paradoja. Tal como lo hizo Bondi, consideremos que el universo se rige por la ecuación introducida por Einstein hace más de un siglo, en 1915. El significado de esta ecuación es que la geometría local del universo está determinada por su contenido de materia. Se basa también en la idea según la cual las partículas de prueba siguen geodésicas de la hipersuperficie del espacio-tiempo. Lo que crea el campo gravitacional está representado por el segundo miembro de la ecuación. Si se considera que una masa positiva contenida en una esfera crea en una región en torno a ella un campo gravitacional, se tiene que toda partícula testigo que se mueva en el campo creado por esta masa siga dichas geodésicas, evocando un fenómeno de atracción. Y esto vale para toda partícula testigo, ya sea que tenga una masa positiva o una masa negativa. Podemos resumir este comportamiento en la siguiente frase. Las masas positivas atraen todo aquello que se encuentra en sus vecindades. Consideremos ahora, al contrario, que el campo gravitacional sea creado por una esfera de masa negativa. La ecuación de Einstein producirá en este caso trayectorias que evocan una repulsión sobre las partículas testigo, bien sea que estas tengan masas positivas o negativas. Lo que puede resumirse en la siguiente frase. Las masas negativas repelen todo aquello que se encuentra a su alrededor. En particular, una masa negativa repelerá toda otra masa testigo que sea negativa. La paradoja aparece cuando se considera la interacción entre una masa positiva y una negativa. La masa negativa atraída por la masa positiva se precipitará hacia ella. Pero la fuerza de repulsión que ejerce a su vez sobre la masa positiva hace que ésta se aleje de ella. Y se obtiene así el esquema que se ve en la figura. Si las dos masas son iguales y opuestas, las dos acelerarán en la misma dirección, manteniendo constante la distancia que las separa. Está claro que esta interacción entre partículas de signo opuesto viola el principio de acción-reacción. Si las masas son iguales y opuestas, su velocidad aumentará con aceleración continua, mientras que la energía del sistema permanecerá constante. En efecto, si la energía cinética de la partícula positiva es positiva, la energía cinética adquirida por la masa negativa es negativa. Surge así una segunda paradoja. Las partículas incrementan sus velocidades sin ningún aporte de energía. A esto le llamamos fenómeno de run away, que quiere decir literalmente partir o escapar a lo lejos. La cuestión que se presenta es entonces si se acepta o no incorporar este fenómeno a una nueva física. Algunos lo hacen, como es el caso del físico francés Gabriel Chardin, director de instrumentación en el Centro Nacional de Investigación Científica. Él piensa que esta masa negativa podría estar conformada por antimateria primordial. Pero esta hipótesis carece de justificación teórica. Junto con otro físico teórico, Aurelien Benoit-Lévy, retoman una idea acuñada en los años 1930 por Dirac y Milne, quienes postularon que las densidades de estos dos componentes serían iguales y opuestas, lo que resultaría globalmente en una densidad nula y por lo tanto en un campo gravitacional nulo. Este esquema de interacción produce una expansión a velocidad constante, sin aceleración ni desaceleración, lo que contradice los datos de observación del año 2011. En la actualidad hay en curso de montaje en el CERN algunos experimentos para tratar de mirar cómo reacciona la antimateria en el campo gravitacional de la Tierra. La antimateria es creada en el gran acelerador de partículas del CERN. Chardin espera que esta antimateria caiga hacia arriba. Al igual que Chardin y Benoit-Lévy, el inglés Jamie Farns avala el modelo cosmológico con el fenómeno de Runaway. Él interpreta esta aceleración sin límite como el origen de los rayos cósmicos. Explorando el hecho de que las masas negativas se repelen y repelen la materia circundante, propone un modelo de galaxias confinadas por un entorno de masa negativa que modifica sus curvas de rotación. De hecho, un hueco en una masa negativa, desde el punto de vista gravitacional, es equivalente a una concentración de masa positiva. De esta forma, el hueco en la distribución de masa negativa juega el mismo rol que una concentración de materia oscura, y Farns puede reconstruir así la forma plana de las curvas de rotación con la distancia. En estos dos modelos, el de Chardin y Benoit-Lévy, y el de Farns, el principio de acción-reacción resulta violado cuando se considera la interacción de las dos masas de signos opuestos. Es imposible escapar a esta paradoja si uno se mantiene dentro del modelo de Einstein, introducido hace un siglo sobre la base de su ecuación, y correspondiente a una concepción dada de la geometría del cosmos. ¿Es posible entonces crear un modelo en el que el principio de acción-reacción no resulte violado? Para ello, se requeriría que, situadas en un campo gravitacional dado, creado por una cierta distribución de masa, positiva o negativa, las partículas testigos reaccionaran diferentemente según su signo. Retomemos la ecuación de Einstein. La fuente del campo gravitacional está en el lado derecho. La reacción de la partícula testigo se lee en la solución de la ecuación bajo la forma de una función métrica, a partir de la cual se calculan las trayectorias que mostramos anteriormente. Para que las partículas testigos reaccionen diferentemente, se necesitaría que el campo gravitacional en la primera parte de la ecuación tenga dos soluciones bajo la forma de dos funciones métricas que generarían así dos familias diferentes de curvas o trayectorias. Esto es posible si se considera no una sola ecuación, sino un sistema de dos ecuaciones de campo acopladas. Esta idea de un sistema de dos ecuaciones de campo acopladas ha sido ensayada, entre otros, por el cosmólogo francés Thibaut Damour, miembro de la Academia de Ciencias de París y profesor del Instituto de Altos Estudios Científicos. Damour considera la interacción más general entre dos entidades que él designa con la letra R, right, derecha, y con la letra L, left, izquierda. En su modelo, las dos entidades se supone que interactúan por medio de un espectro de gravitones dotados de masa. Pero aparte de poner la cuestión desde un ángulo puramente matemático, su trabajo desafortunadamente no produce resultados concretos. Otro tentativo del año 2008, debido a la alemana Sabine Hosenfelder, procede del Instituto de Ciencias Avanzadas de Frankfurt, está mejor construido y desemboca en las siguientes leyes de interacción. Como se puede apreciar, la masa positiva está representada por la letra G y la negativa por la letra H. En este esquema, el principio de acción-reacción no resulta violado y se puede considerar que la interacción entre masas de signos opuestos corresponde a una antigravitación. Pero aparte de este resultado, no se propone ningún modelo verdadero ni fenómenos que puedan servir para poner a prueba la validez de las hipótesis. En el año 2014, en un artículo publicado en la revista Astrophysics and Space Science, Jean-Pierre Petit y Gilles D'Agostini propusieron un sistema de ecuaciones muy parecido al de Hosenfelder, pero basados en la hipótesis de una asimetría total entre las dos entidades. En su modelo cosmológico, adicionalmente, dan un sentido conceptual a la presencia de masas negativas y de energías negativas. Su modelo se basa en dos puntos de partida. El primero de ellos es el trabajo del ruso Andrei Zaharoff, publicado en 1967. Se sabía por entonces que la ausencia de observación de antimateria primordial constituía una de las grandes paradojas de la cosmología. Para resolverla, Zaharoff imagina que el universo está constituido de dos facetas, unidas geométricamente por la singularidad del Big Bang. Hay dos espaciotiempos unidos por una singularidad inicial. Cada uno de ellos tiene su propia historia en el sentido de que en cada uno de ellos hay una mezcla de quarks y anticuarks que se combinan para dar variones y antivariones. Los variones son los protones y los neutrones. Los antivariones son los antiprotones y antineutrones. Recordemos que según el modelo estándar, los variones están constituidos por tres quarks, todos ellos de energía positiva. Mientras que los antivariones, que son los antiprotones y los antineutrones, están constituidos de tres anticuarks, también ellos de energía positiva. En cada una de estas caras del universo, hay inicialmente una mezcla de quarks y de anticuarks. De esta forma, en lo que Zaharoff llama universo gemelo, habrán tenido lugar a un ritmo elevado intensas síntesis de materia y antimateria a partir de las mezclas de quarks y anticuarks. Eso durará mientras la temperatura del medio sea suficiente para que se produzca la síntesis, es decir, mientras que los quarks y los anticuarks sean portadores de suficiente energía para poder producir, al combinarse, partículas de masa M, variones y antivariones de la misma masa positiva, cada cual con una energía M por C al cuadrado. Cuando la temperatura desciende, la síntesis cesa, y otro mecanismo la releva, la aniquilación de pares de materia y antimateria que produce fotones. En el momento en que la síntesis se detiene, si las partículas de materia y de antimateria se han producido al mismo ritmo, las dos poblaciones se aniquilan mutuamente y no quedan más que fotones. En nuestro universo se produjo entonces una intensa aniquilación de pares de materia y antimateria que originó los fotones que forman el fondo de radiación cósmica cuya temperatura es de 2.7 grados Kelvin en la actualidad. Estos fotones son mil millones de veces más numerosos que las partículas de materia sobreviviente. La hipótesis clave de Zaharoff consistió en suponer que en nuestro universo la síntesis de materia a partir de quarks habría sido ligeramente más rápida que la de la antimateria a partir de anticuarks. Así, en el momento en que la síntesis cesa por la caída de temperatura, habría subsistido una partícula de materia en mil millones, más los anticuarks que no habrían podido recombinarse para producir antimateria en una relación de 3 a 1. Por simples consideraciones de simetría, Zaharoff propuso que existe una segunda cara del universo en la cual, al contrario, la síntesis de antimateria habría sido más rápida que la síntesis de materia. Este universo gemelo estaría compuesto de antimateria y de un remanente de quarks, todo ello evidentemente inmerso en la masa de fotones resultante de las aniquilaciones. Zaharoff supone entonces que en estos dos espaciotiempos gemelos, las flechas del tiempo serían opuestas. Esta particular situación adquiere sentido gracias a los trabajos del matemático francés Jean-Marie Souriau, quien mostró en 1970 que las partículas dotadas de una masa y de una energía positiva, moviéndose hacia atrás en el tiempo, son de hecho partículas que se mueven del pasado hacia el futuro, pero dotadas de una masa y de una energía negativas. En otras palabras, la inversión del tiempo es equivalente a la inversión de la energía y de la masa. El modelo por nosotros propuesto en el año 2014, llamado modelo Janus, equivale a replegar el modelo de Zaharoff haciendo interactuar los dos tipos de entidades, como se muestra en la figura. ¿Por qué la denominación Janus? Pues a causa de la inversión temporal, el dios romano Jano mira a la vez hacia el futuro y hacia el pasado. El modelo Janus concretiza así la idea de Andrei Zaharoff al proponer una configuración geométrica distinta para el universo. La materia de masa negativa reemplaza a la materia gemela de Andrei Zaharoff. Simplemente lo que hemos hecho es precisar su naturaleza y la manera en que contribuye al campo gravitacional y cómo reacciona ante éste. Las leyes de interacción corresponden a las que pueden observar aquí. El universo Janus tiene entonces dos contenidos, uno de materia de masa y energía positiva y el otro de antimateria de masa y energía negativa. Todo ello complementado por una gran cantidad de fotones de energía positiva, resultado de las aniquilaciones de materia y antimateria de masa positiva y de fotones de energía negativa, resultado de la aniquilación de partículas de materia y de antimateria de masa negativa. Es posible encontrar una presentación detallada en francés con subtítulos en inglés de este esquema de interacción en mi video número 16 de la serie Janus en la dirección indicada aquí arriba a los 17 minutos y 50 segundos. Traemos aquí la imagen correspondiente. Al esquema reportado en esta figura tienen que añadirse los anticuarks de energía positiva que no pudieron combinarse para dar antimateria de masa positiva y también los quarks de energía negativa que tampoco pudieron combinarse para dar materia de masa negativa. Para que no sea posible observar esta antimateria del universo gemelo, Zaharov imaginó que éste debe estar situado más allá, siendo su único punto común con el nuestro la singularidad del Big Bang. En el modelo Janus, la no observación de esta antimateria primordial es vista de manera diferente. Las partículas o antipartículas de masa negativa revelan su existencia emitiendo fotones de energía negativa que nuestros instrumentos no pueden captar. De manera simétrica, si existen observadores constituidos de masa negativa y equipados con instrumentos de la misma naturaleza, no podrían captar los fotones de energía positiva emitidos por nuestra propia materia. Para cada uno de estos mundos, positivo o negativo, el otro mundo escapa a su observación en el campo óptico. Las dos entidades no interactúan más que por antigravitación, obedeciendo al principio de acción-reacción. El modelo Janus no solo explica la no observación de antimateria primordial, dando vida a la idea de Zaharov, sino que da una descripción completa de dichos componentes invisibles a los que damos falazmente los nombres de materia y energía oscura. Estos dos términos se refieren de hecho a una misma entidad, la antimateria de masa negativa invisible, cuyos componentes son antiprotones, antineutrones y antielectrones de masa negativa. Hay por lo tanto no una, sino dos antimaterias. La antimateria cosmológica primordial, de masa negativa e invisible, y la antimateria de masa positiva, que habría desaparecido en su totalidad, pero que podemos recrear con nuestros potentes aceleradores de partículas. Al respecto, el modelo Janus predice lo siguiente, la antimateria de masa positiva se comportará como la materia ordinaria en el campo de gravedad terrestre y caerá hacia abajo. En 1992, el modelo Janus ya existía en Ciernes. Sus autores, Petit y D'Agostini, pusieron a prueba el comportamiento de una mezcla de masas positivas y negativas que obedecian a dicho esquema de interacción y cumplían con el principio de acción-reacción. Trataron de ver cómo se comportaba una mezcla de las dos entidades con masas volumétricas iguales y opuestas, y temperaturas iguales y opuestas también, dado que la temperatura de un medio negativo es negativa también. Y pudieron constatar un fenómeno de inestabilidad gravitacional conjunto, generador de percolación, con las dos masas exhibiendo una tendencia a la separación. Estando así las cosas, si se trata de identificar una de las dos entidades con la materia de nuestro universo, eso no concuerda con las observaciones. Tuvieron entonces la idea de introducir una fuerte asimetría entre las dos poblaciones, dotando a las masas negativas de una densidad mucho mayor. Siempre bajo la perspectiva de una doble tendencia a la inestabilidad gravitacional, las masas positivas tienden a agruparse lo mismo que las negativas. Este fenómeno se conoce como acreción. Sabiendo que los tiempos característicos de acreción varían como el inverso de la raíz cuadrada de la densidad, se esperaba que la masa negativa fuera la primera en dar origen a un conjunto de conglomerados espaciados de manera regular. Y fue justamente eso lo que mostraron sus simulaciones numéricas en 1994. La materia resultaba confinada en el espacio residual, lo que le daba un aspecto lagunar. Todo ello correspondía muy bien con lo que emanaba de las observaciones, con grandes vacíos de 100 millones de años luz de diámetro. El modelo Janus proporcionaba así una explicación de la estructura a gran escala del universo, con los conglomerados invisibles de masa negativa situados en el centro de cada una de las células. En 2017 se presentaron los resultados de un enorme trabajo de censo y procesamiento de observaciones astronómicas realizadas en centenares de miles de galaxias que ocupaban un cubo de 1.500 millones de años luz de lado. El trabajo fue presentado en la prestigiosa revista Nature por la francesa Hélène Courtois, el israelí Jodie Hoffman, el canadiense Brent Tulley y el francés Daniel Pomaret. Desde 1930 estaba claro que el cosmos estaba en expansión y que si se evalúan las velocidades de las galaxias a partir de su corrimiento al rojo, se obtiene un campo de velocidades que corresponde a la ley de Hubble. Ley según la cual, la velocidad de recesión es proporcional a la distancia. Courtois, Hoffman, Tulley y Pomaret basaron sus resultados en las mediciones de centenares de miles de galaxias, restando del campo de velocidades de recesión, el campo de Hubble. Eso les permitió estimar las velocidades de dichos objetos con respecto al espacio mismo. Y obtuvieron lo que ya era conocido, es decir, la existencia de un centro de atracción, el atractor Shapley. Pero el estudio hizo aparecer también, casi simétricamente en relación con el punto de observación de nuestra galaxia, una gran región vacía situada en el centro del cubo. En la periferia de esta región, las galaxias estaban animadas por un movimiento de fuga, y a esta región la llamaron The Great Repeller, el gran repeledor. Esta es simplemente la primera manifestación de la existencia, en el centro de la región, de un conglomerado de masa negativa invisible. Tenemos que evocar ahora el fenómeno del ente gravitacional, puesto en evidencia desde 1918 por el astrónomo inglés Eddington, y que sirvió para confirmar la teoría de la relatividad de Einstein. De acuerdo con el modelo de Einstein, los fotones son sensibles al campo gravitacional. Una masa positiva curva las trayectorias de los fotones, como se aprecia en la figura, lo que focaliza la luz y tiene como efecto acrecentar la magnitud aparente de las fuentes lejanas, tal como lo haría una lente convergente que concentra la energía de los rayos lumínicos. En 1995 mostramos que una masa negativa también podía actuar sobre las trayectorias de los fotones de energía positiva a la manera de una lente divergente. Esto tiene como efecto reducir la luminosidad de las fuentes distantes. En consecuencia, la magnitud de fuentes muy distantes de galaxias con gran corrimiento al rojo debería verse disminuida debido a este efecto. Es lo que se observa en galaxias que tienen corrimientos al rojo superiores a 7, a las que se considera como galaxias enanas. A pesar de que se trata de galaxias de tamaño normal cuya luz es parcialmente difratada a medida que atraviesa los conglomerados de masa negativa que encuentra en su camino. En la medida en que las partículas de energía positiva o de masa positiva, si se trata de materia, no interactúan con estos conglomerados de masa negativa, excepto que por antigravitación, las partículas pueden atravesarlos libremente, lo que hacen en particular los fotones de energía positiva emitidos por las galaxias lejanas. En el futuro, telescopios espaciales de mayor tamaño nos permitirán captar imágenes en el infrarrojo lejano. El telescopio espacial Hubble nos proporcionó las primeras imágenes. Con telescopios más potentes, las galaxias de gran corrimiento al rojo deberían formar un conjunto más denso. En estas condiciones, la atenuación debida a la presencia del gran repeledor debería permitir apreciar su diámetro. En general, los teóricos tienen dificultades para modelar el nacimiento de las galaxias por inestabilidad gravitacional. Esta inestabilidad se manifiesta inmediatamente después del desacople, cuando el universo alcanza una edad de 380.000 años y cuando la materia se desioniza y cesa de interactuar con la radiación circundante. Esta materia presenta entonces una tendencia a ensamblarse por inestabilidad gravitacional, tendencia descubierta por el inglés James Jens y que se traduce en un fenómeno de acarición y de reensamblaje de la materia en grumos. De esa forma, la materia se calienta y las fuerzas de presión resultantes de dicho calentamiento en el seno de esos objetos se oponen a la fuerza de gravedad que tiende, por el contrario, a condensarlos. Se establece así una situación de equilibrio en la que las fuerzas de presión contrarrestan las fuerzas de gravedad. Pero la materia aún no está lo suficientemente condensada y caliente en su centro como para que puedan tener lugar las reacciones de fusión. Para que el proceso de condensación pueda producirse, es necesario que el objeto pueda evacuar por radiación la energía térmica. La cantidad de energía térmica a evacuar es proporcional al volumen de lo que podemos considerar como una protoestrella, volumen que varía como el cubo del diámetro del objeto. El calor será disipado por radiación a partir de la superficie de la estrella, actuando como un radiador y cuya área varía como el cuadrado del diámetro del objeto. Así, cuanto mayor sea el objeto, más largo será su tiempo de enfriamiento, cooling time, lo que le permite crear en su seno las condiciones para la fusión. Los conglomerados de masa negativa experimentan el mismo proceso y emiten radiación bajo la forma de emisión de fotones de energía negativa en las frecuencias del rojo y del infrarrojo. Para un observador hecho de masa negativa que pudiera captar los fotones de energía negativa emitidos por dichos objetos, el lado negativo del universo se le presentaría de esta manera. Pero estos objetos son tan grandes que su tiempo de enfriamiento, su cooling time, es superior a la edad del universo. Se les puede entonces comparar con inmensas protoestrellas que nunca se encenderán. Estos conglomerados están compuestos de anti-hidrógeno y anti-helio de masa negativa en los que la nucleosíntesis no puede producirse. En el mundo de masas negativas no existen entonces ni estrellas, ni átomos más pesados que el helio, ni planetas. Dicho en otras palabras, no hay vida en el mundo de masas negativas. Cuando los conglomerados de masa negativa se forman, ponen en sánduche a la masa positiva en placas, las cuales resultan comprimidas y calentadas. Esta geometría, a diferencia de la de los objetos esféricos, resulta óptima para permitir un enfriamiento rápido, reproponiendo la inestabilidad gravitacional. Fenómeno que gracias a las capacidades de los computadores actuales, constituiría un interesante esquema de formación para las galaxias. Hemos dicho que la materia adopta así una distribución lagunar comparable a la de pompas de jabón unidas. Tres pompas se unen a lo largo de una línea que para la materia será un largo filamento poblado de galaxias. Cuatro de estas pompas se encuentran en un punto, y es en estos nodos que se ubicarán los cúmulos de galaxias. Este esquema de formación concuerda muy bien con las observaciones. Donde quiera que las galaxias se formen, la masa negativa ocupará todo el espacio entre ellas. En estas regiones, las galaxias ocupan especies de agujeros alojados en la distribución de masa negativa. Estos huecos en la distribución de masa negativa crean un campo gravitacional equivalente al que sería creado por una distribución de masa positiva equivalente. De esta forma, la masa negativa asegura el confinamiento de las galaxias, jugando el papel que los teóricos le han atribuido a la materia oscura de masa positiva. Las correspondientes curvas de rotación adoptan la forma que pueden ver aquí, como las presentadas en 2001 por Petit y D'Agostini y como la obtenida por Jamie Farns en 2017. En los años 90, simulaciones numéricas en computador realizadas por Frédéric de Camp a partir de un objeto rotando al interior de una laguna de masa negativa, dieron origen a espirales barradas conformes en todo a las observaciones. Mientras que en las simulaciones realizadas hasta entonces las galaxias perdían rápidamente los brazos, en estas conservaban su estructura durante más de 30 giros. La fricción dinámica con el entorno de masa negativa puede ser considerada como el origen de la conformación de las galaxias espirales. En la curva de rotación se constata una fuerte pérdida de momentum cinético en el momento de la formación de estos objetos que luego de su evolución es menos acentuada. Frédéric de Camp mostró que cuanto mayor es la densidad de masa negativa, mayor tendencia presentan los brazos a replegarse, hasta el punto de producir estas formas de volante de auto bien conocidas por los astrónomos. Esperamos que los investigadores usen esta idea para realizar simulaciones más sofisticadas, multipoblación, explorando los mecanismos asociados de formación y evolución de las galaxias. Las masas positivas y las masas negativas presentan entonces una tendencia a excluirse mutuamente. En el sistema solar domina la masa positiva y la densidad de masa negativa es extremadamente pequeña, pero no cero. Se puede entonces considerar que el Sol está en el centro de un agujero de forma esferoidal dentro de una distribución de masa negativa muy enrarecida. Un agujero semejante produce una fuerza gravitacional de confinamiento muy débil. Esta débil fuerza es la responsable de la desaceleración experimentada por las sondas espaciales Pioneer 10 y Pioneer 11. Este fenómeno hasta ahora inexplicado es una confirmación adicional del modelo Janus. Por otra parte, algunos investigadores han construido lo que consideran como una cartografía de la distribución de materia oscura de masa positiva en el universo. Para ello usaron el hecho de que el efecto del ente gravitacional positivo tiende a deformar las imágenes de las galaxias en dirección asimutal como se observa en la figura de la izquierda. Las distribuciones de masa negativa tienden, por el contrario, a inducir deformaciones radiales, como mostraron en 2013 los japoneses Koki Izumi, Shizaki Hagiwara, Koki Nakajima, Takao Kitamura y Hideki Asada. Esto permitiría cartografiar la masa negativa mediante la decodificación del efecto del ente débil. En el año 2011, Pearl Mutter, Schmidt y Ries recibieron el premio Nobel por mostrar que la expansión del universo estaba acelerando en lugar de desacelerar. Todos los modelos de Friedman que describen una desaceleración de la expansión no pueden, por lo tanto, dar cuenta de las observaciones. Lo mismo sucede con el modelo de Dirac y Milne, defendido por Chardin y Benoit Levy, en el que la expansión ocurre de manera lineal. Por su parte, el modelo de corriente principal vigente, lambda CDM, explica la aceleración de la expansión como debida a un misterioso poder repulsivo del vacío. La curva de expansión adquiere así una forma exponencial, y la expansión es atribuida a una misteriosa energía oscura preponderante cuya importancia relativa y dominante se aprecia en el esquema. La fracción correspondiente a la parte observable del universo cae así al 4%. El modelo Janus también da cuenta de la aceleración de la expansión cósmica, quedando dominada la dinámica cósmica por un contenido mayoritario de masa negativa que corresponde al mismo porcentaje. Su geometría corresponde a un índice de curvatura K igual a menos 1. A diferencia del modelo lambda CDM, con su crecimiento exponencial, el modelo Janus predice que la expansión caminará hacia una asíntota, es decir, que el tamaño del universo tendrá un crecimiento lineal en función del tiempo. En el año 2018, Gilles D'Agostini comparó el modelo con los datos observacionales más recientes de 700 supernovas de tipo 2A, con un excelente acuerdo. La curva roja en la figura corresponde al modelo Janus, y la curva a trazos al modelo lambda CDM. El mundo negativo también está en expansión, pero su movimiento experimenta una desaceleración. La forma de su evolución corresponde a una solución de Friedman con índice de curvatura K igual a menos 1, hiperbólica, tendiendo también ella a una asíntota. Pero esta evolución de las masas negativas no se presta a observación directa. Ocurre de hecho hoy día que numerosos cosmólogos, astrofísicos y físicos teóricos centran sus investigaciones en construcciones teóricas altamente especulativas y que terminan por perder todo nexo con la realidad observable. El modelo Janus, por el contrario, busca su soporte en las observaciones. Vamos a abordar ahora otro aspecto observacional, la extremada homogeneidad del universo primitivo. ¿Cómo es que han llegado informaciones sobre él hasta nosotros? A medida que las informaciones nos llegan de regiones cada vez más recónditas del universo, ellas nos hablan de un pasado cada vez más lejano. A causa de la expansión cósmica, los mensajes experimentan un corrimiento al rojo cada vez más pronunciado. Los avances de la astronomía traducen esta doble inmersión en la distancia y en el tiempo. Dejando a un lado el dominio visible, la astronomía debe abordar el infrarrojo, sobre todo el infrarrojo lejano, lo que representa una primera dificultad técnica que solo se puede manejar con telescopios espaciales. Más allá del infrarrojo lejano, entramos en el dominio de las ondas de radio con frecuencias típicas del orden de centímetros. La captura de imágenes en estas longitudes de onda nos lleva a un pasado del universo extremadamente remoto. Con esta ventana de longitudes de onda, ya no es posible captar la luz emitida por las estrellas y las galaxias. Un instrumento emplazado a bordo del satélite COBE para mirar en el infrarrojo, lanzado en 1989, nos ofrece el aspecto del universo cuando éste tenía 380.000 años de edad. Aquí pueden ver la apariencia del universo en esa época. Aunque tal vez estén acostumbrados a esta otra en la que se observan inhomogeneidades. Pero estas inhomogeneidades aparecen solo cuando se acentúa artificialmente el contraste por computador. El verdadero aspecto del universo primitivo, en dicha época, es el que pueden observar aquí. Nos ocuparemos de las inhomogeneidades más tarde. Por el momento, nos concentraremos en este nuevo resultado de la observación, la extremada homogeneidad del universo primitivo en una escala de cien milésimos. En cosmología, cuando el universo primitivo tiene menos de 380.000 años, se le considera como un gas. Más precisamente como un plasma, puesto que su temperatura es por entonces superior a 3.000 grados. El hidrógeno que lo conforma en su mayoría está completamente ionizado. Es importante precisar y explicar por qué no podemos obtener mediciones ni informaciones sobre esta fase primitiva del universo. En efecto, nuestra única información disponible sería a través de la luz, la radiación electromagnética en todas sus frecuencias, es decir, a través de los fotones. Estos fotones llegan a recorrer hasta 13.000 millones de años luz sin interactuar con los átomos que encuentran en su camino. Visto desde este ángulo, el universo es entonces extraordinariamente poco concurrido y transparente. Pero cuando queremos captar mensajes emitidos por la materia anteriores a 380.000 años, eso ya no es posible. Debido a que los fotones interactúan fuertemente con la materia, esencialmente con los electrones libres del plasma cósmico. Lo que resulta de cada colisión no es más el mensaje original, sino aquel vehiculado por otro fotón que es reemitido luego de la absorción del primero. A la manera de un mensajero que, no pudiendo llevar él mismo su mensaje a buen puerto, viera como éste es recopiado en cada etapa con errores de caligrafía. Así, cuando el mensaje llega a su destino luego de un recorrido caótico, se ha convertido en confuso e elegible. Las informaciones que se refieren a dicho estado primitivo del universo se resumen por el momento en tres datos que nos indican que en el pasado la temperatura del horno cósmico era mucho más elevada. En cuanto al contenido del universo, si se exceptúan las combinaciones para dar estrellas y planetas, por fuera del hidrógeno encontramos 25% de helio. La presencia del helio es la marca de que hubo una núcleo síntesis primordial en la que los núcleos de hidrógeno se fusionaron para producir helio. Para que eso haya sido posible, tuvo que ocurrir que en una época anterior, la temperatura del horno cósmico era comparable a la que se da durante la explosión de un artefacto termonuclear. Esto se considera como una prueba de que con anterioridad el universo experimentó una temperatura semejante. También tenemos la existencia de lo que puede ser considerado como las cenizas de otra reacción cósmica. Se trata de los numerosos fotones que constituyen el denominado fondo de radiación cósmica. El modelo cosmológico propuesto por Einstein partía de datos observacionales para los cuales el modelo newtoniano no tenía explicación, por ejemplo, el avance del perihelio de Mercurio. Su famosa ecuación del universo lo explicaba y también era la base para entender el efecto del ente gravitacional. Poco después, una solución no estacionaria encontrada por el ruso Friedman permitió explicar otro hecho observacional, la expansión cósmica descubierta por Edwin Hubble. De esta nueva visión del mundo emerge un punto esencial. Las oscilaciones que representan los fotones constituyen la trama del vacío y del espacio mismo. En consecuencia, los fotones se dilatan al mismo ritmo que el propio espacio. Se trata de otra cara del corrimiento al rojo. En 1965, Penzias y Wilson descubrieron una radiación isotrópica correspondiente a una temperatura de 2,7 Kelvin, la que a su vez corresponde a una longitud de onda de medio centímetro. Esta radiación corresponde, de hecho, a un fenómeno ocurrido en el primer centésimo de segundo formado por rayos gamma resultado de la aniquilación de pares materia-antimateria. Debido a la dilatación cósmica, la medición de esa radiación en el presente corresponde a ondas de radio de longitudes de onda del orden de medio centímetro. Aunque no tenemos acceso directo al fenómeno de aniquilación masiva de pares materia-antimateria, muy anterior a la barrera de los 380.000 años, la evidencia de estas cenizas nos permite deducir que el fenómeno, en efecto, tuvo lugar. Notemos de paso que en esta época la temperatura de la mezcla cósmica se cifraba en centenares de miles de millones de grados y el universo tenía cerca de un centésimo de segundo de existencia. Es con base en esta observación que podemos inferir la historia del universo entre un centésimo de segundo y 380.000 años. Tal como lo dijo el premio Nobel Steven Weinberg en su libro Los tres primeros minutos, todo lo que se ha dicho y escrito sobre la historia del universo anterior a ese primer centésimo de segundo no es más que pura especulación y no se basa en ningún hecho observable. Puntualicemos, ¿qué es lo que podemos deducir sobre el pasado del universo a partir de las observaciones? Cuando el universo tiene 380.000 años, su temperatura es de 3.000 Kelvin. Luego el medio se desioniza. En 1989 se descubre que la radiación emitida presenta una gran homogeneidad del orden de cien milésimos. La cuestión de las pequeñas inhomogeneidades será examinada más adelante. Cuando la edad del universo es de un minuto, su temperatura es del orden de mil millones de grados. Se produce la nucleosíntesis primordial que da origen al helio, cuyo átomo se forma con cuatro núcleos de hidrógeno. El descenso de temperatura detiene la reacción de fusión e impide que todo el contenido del universo se transforme en helio. El resultado es que el contenido de masa del universo corresponde a 75% de hidrógeno y 25% de helio. Aún más atrás en el pasado, cuando el universo tiene un centésimo de segundo, la temperatura alcanza centenares de miles de millones de grados. Posteriormente, cuando esta temperatura baja y las colisiones entre protones ya no pueden producir pares de materia y antimateria, se produce una fantástica aniquilación de estos pares. La radiación fósil es la traza y la prueba de que el fenómeno tuvo lugar. Más allá de esta edad de un centésimo de segundo, tengamos claro que no puede haber más que especulaciones que no se basan en ninguna observación. Vamos ahora a concentrarnos en el hecho observacional que constituye la extremada homogeneidad del universo primitivo. Para que se produzca homogeneidad, es necesario que entre todas las regiones del universo accesibles a la observación se encuentren con una precisión del orden de cien milésimas los mismos valores de la densidad y de la temperatura. Para que un gas tenga estas características, es necesario que sus diferentes regiones hayan podido intercambiar cantidad de movimiento y energía cinética mediante la mutua colisión de sus elementos. Aquí surge una paradoja. Para que dos partículas vecinas hayan podido intercambiar algo, se requiere de una interacción electromagnética, es decir, de fotones. Ahora bien, si se considera la velocidad de la luz como constancia absoluta, a medida que se remonta el tiempo, se obtienen condiciones en las que las partículas se alejan las unas de las otras a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Y esta velocidad tiende a ser infinita. Lo que se aprecia en la curva es que en un momento dado del tiempo, la onda electromagnética emitida por una partícula en el instante cero alcanzará a tocar a su vecina. Pero antes de eso, la evolución del universo se produce sin que sus elementos puedan interactuar entre ellos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que hay dos poblados en un planeta que se infla, de manera que la distancia entre los poblados crece con el tiempo. Cada poblado envía un caballero con un mensaje. Pero la velocidad del caballero es menor que la velocidad a la cual se alejan los poblados entre ellos como efecto de la dilatación del planeta. Pues, oh sorpresa, los habitantes de los poblados resultan hablando todos la misma lengua y tienen las mismas costumbres a pesar de que nunca intercambiaron una palabra. La esfera que representa la extensión de una onda electromagnética emitida por un punto cualquiera en el instante cero se denomina horizonte cosmológico. Esta paradoja, resultado de la homogeneidad del universo primitivo, se conoce como paradoja del horizonte. En 1989, el ruso Andrei Linde propuso resolver el enigma sugiriendo que el universo experimentó una expansión de una violencia inusitada cuando su edad era de 10 a la menos 33 segundos, habiéndose dilatado en un factor de 10 a la 26 un 1 seguido de 26 ceros. A esta teoría se le conoce con el nombre de inflación. El responsable de una expansión semejante sería el campo creado por misteriosas e hipotéticas partículas denominadas inflatones, los cuales al comienzo de dicha fase de inflación se convirtieron milagrosamente en quarks y anticuarks. Pero nadie hasta ahora ha sido capaz de crear un modelo de inflatón que describa el proceso por el cual estas partículas pudieron haberse transformado en pares de quarks y de anticuarks. La única justificación de una hipótesis semejante es que cuadre con el único dato de observación disponible, a saber, la extremada homogeneidad del universo primitivo. A falta de otra, esta pseudoteoría forma parte del modelo estándar desde hace más de 30 años. El modelo Janus, por su parte, ofrece otra explicación diferente. Para resolver la paradoja del horizonte, bastaría con considerar una variación de la velocidad de la luz a lo largo del tiempo, habiendo sido mayor en el pasado. Con esta velocidad de la luz variable, si la variación del horizonte cosmológico pudiera seguir el fenómeno de la expansión cósmica al mismo ritmo, el problema estaría resuelto. Y la homogeneidad del universo estaría asegurada en todas las etapas de su historia. En el momento del Big Bang, la velocidad de la luz habría sido simplemente infinita. Esta variación de la velocidad de la luz produce, no obstante, problemas de todo tipo en la física teórica. Numerosos fenómenos físicos previstos por las ecuaciones, en los que intervienen magnitudes características y en los que la velocidad de la luz está presente, no podrían producirse de manera satisfactoria. Sin embargo, en 1988, el astrofísico francés Jean-Pierre Petit presentó en la revista especializada Modern Physics Letters A un esquema en el que no solo la velocidad de la luz variaba, sino también las constantes de la física de manera conjunta. Estas constantes sobre las que se basa nuestra física son pocas. Tenemos C, la velocidad de la luz, H, la constante de Planck, G, la constante de gravitación, E, la carga eléctrica elemental, M, la masa elemental y µ0, la permeabilidad magnética del vacío. Las otras constantes se derivan de ellas. Por ejemplo, la constante dieléctrica del vacío, Y0. Ella se deduce de la permeabilidad magnética y de la velocidad de la luz a través de la relación C es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de Y0 por µ0. Hay, por lo tanto, un vínculo entre estas tres constantes. Y si se conoce el valor de dos de ellas, la tercera se deduce de inmediato. ¿Han habido otros tentativos por proponer una variación de la velocidad de la luz? La respuesta es sí. Mencionaremos al canadiense Moffat en 1992 y al portugués Magello en 1998. Pero muy rápido ellos se enfrentaron a las inmanejables consecuencias ligadas a la variación de la velocidad de la luz. Desde 1998, es decir, hace más de 32 años, nadie parece haber retomado la idea de las variaciones conjuntas de todas las constantes de la física, quizás porque nunca fue comprendida. ¿Cómo hacer que nuestra física se sienta cómoda con la idea de una variación de las constantes? Fácil es suficiente con que vaya acompañada de la invariancia de todas las ecuaciones de la física. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Una vez más, su número es finito. Tenemos, para la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger. Para la relatividad general, la ecuación de Einstein. Para la mecánica de fluidos, la ecuación de Boltzmann. Y las ecuaciones del electromagnetismo, es decir, las ecuaciones de Maxwell. Algunos dirán, ¿y las cinco ecuaciones de Navier-Stokes de la mecánica de fluidos que traducen la conservación de la masa de la cantidad de movimiento de la energía? Como especialista de la teoría cinética de los gases, le responderé que esas cinco ecuaciones deducen de la ecuación de Boltzmann. Tema de predilección del matemático francés Cetaric Villani, que obtuvo una medalla Fiels por sus trabajos sobre esta ecuación, pero que desafortunadamente parece haber abardonado las matemáticas por la política. Estas ecuaciones contienen las constantes en cuestión, pero también figuran en ellas variables de espacio y una variable de tiempo. Para asegurar la invariancia de las ecuaciones, estas magnitudes también deben variar. Los físicos teóricos llaman a esto una variación Gauge. Añadiremos dos factores de escala, uno que designaremos con la letra R para las variables de espacio y otro con la letra T para la variable de tiempo. Y se deben prever entonces variaciones conjuntas de dichas cantidades correspondientes a una ley universal de Gauge generalizada que es una propiedad fundamental de nuestra física. Encontrarán los detalles de esta relación de Gauge generalizada en un artículo de mi autoría publicado en 1995 en la revista Astrophysics and Space Science. Los detalles del cálculo están consignados también en el anexo de mi historieta más rápido que la luz, historieta que pueden telecargar gratis en su propio idioma en el sitio web de Saber Sin Fronteras. Puesto que todas estas magnitudes están vinculadas, basta con elegir una de ellas como parámetro director para obtener todas las demás en función de ella. Elijamos el factor de escala R del que sabemos que su crecimiento desde el momento cero refleja la evolución cósmica. Se encuentra así que la velocidad de la luz varía como 1 sobre la raíz cuadrada de R. La constante de Planck varía como R elevado a la 3 medios. La constante gravitacional G varía como 1 sobre R. La carga eléctrica elemental varía como la raíz cuadrada de R. La masa elemental varía como R. La permeabilidad magnética del vacío también varía como R. Pueden hacer ustedes el cálculo y verán que la constante dieléctrica del vacío y cero se comporta como una constante absoluta y haría falta añadir la variación gauje del factor de escala de tiempo T que varía como R elevado a la 3 medios. Gracias a esto podemos calcular la evolución del horizonte cosmológico con una velocidad de la luz infinita en T igual a cero y luego decreciendo según la ley descrita como 1 sobre la raíz cuadrada de R. Encontramos entonces que el horizonte varía como R lo que queríamos. La homogeneidad del universo se ve garantizada a todas las escalas sin necesidad de inflatones y de la extravagante hipótesis de la inflación. Para quien se interesa en los detalles fue el físico teórico Alan Goode quien propuso por primera vez en 1979 la idea de la inflación. De acuerdo con la descripción del comportamiento del universo primitivo de moda en la época este ha debido producir monopolos magnéticos que son como pequeños imanes dotados de polo norte y sin polo sur o viceversa. Aclaremos una vez más que todas estas descripciones corresponden a un pasado más allá del primer centésimo de segundo de vida del universo totalmente especulativas y problemáticas y desprovistas de soporte observacional consistente. Según Goode la inflación estaría justificada por el hecho de que la existencia de los monopolos no ha sido constatada. Al respecto el astrofísico inglés Martin Rees dice Quienes son escépticos frente a esta física exótica no podrán estar muy impresionados por este argumento que explica la ausencia de partículas que a fin de cuentas son solo hipotéticas. Una medicina preventiva podrá ser rápidamente reconocida como eficaz al 100% frente a una enfermedad que jamás ha sido observada. Hay otro punto en el que se apoyan los defensores de la teoría de la inflación la idea de que actualmente el universo sea geométricamente hablando plano exento de curvatura. Pero esto no se desprende de mediciones locales de la curvatura sino que se deduce del modelo en el que la velocidad de la luz es constante. El argumento se derrumba si se considera una velocidad de la luz variable volvamos entonces a una evolución del universo primitivo que se realice de manera tal que las ecuaciones de la física permanezcan invariantes e imaginemos un dispositivo que nos permita poner en evidencia las variaciones de las constantes. Este dispositivo construido sobre la base de las mismas ecuaciones derivará en paralelo con las constantes que pretende medir. El experimentador o el observador se parecerá así a un sujeto que, ubicado en un recinto en el que la temperatura aumenta, como lo indica el termómetro en la pared de la figura, deseará poner en evidencia la dilatación de una barra de hierro usando para ello una regla hecha del mismo metal. Por más que lo intente, no podrá poner en evidencia la variación de longitud. Pero entonces, ¿qué es lo observable? La respuesta es simple, la homogeneidad del medio. Pero subsiste un problema importante. La evolución con constantes variables tiene la particularidad de conservar la energía en todas sus formas. Añadamos de paso que todas las longitudes características varíen como R y que todos los tiempos característicos varíen como T. El fenómeno del corrimiento al rojo se basa en la medición de la pérdida de energía de los fotones durante su recorrido y está ligado en el esquema de constantes absolutas al hecho de que su longitud de onda se dilata al mismo tiempo que R. La energía de un fotón es igual a h por c sobre lambda donde lambda es la longitud de onda. Si hacen ustedes el cálculo verán que h varía como R a la 3 medios y c varía como 1 sobre la raíz cuadrada de R. Lambda por su parte varía como R. En consecuencia y como resultado de la variación de constantes la energía del fotón se conserva. Si esta dinámica de constantes variables se mantuviera hoy día las observaciones no revelarían corrimiento al rojo alguno. Es necesario por lo tanto concebir un escenario en el que estas constantes varíen en una época primitiva lo que implica la homogeneidad del universo pero a condición que esta época termine en una estabilización de las constantes. Pregunta ¿en qué momento se realizaría la transición y cambio de régimen? Consideremos un medio formado por un átomo de hidrógeno con un único electrón orbitando alrededor de un protón. Aunque esta representación es simplista dado que el electrón no es localizable en la presunta trayectoria se puede calcular el radio de su órbita escribiendo que la fuerza centrífuga que se ejerce sobre el electrón es compensada por la fuerza newtoniana de atracción electrostática que sobre él ejerce el protón cargado positivamente. Obtenemos de esa forma el radio de este átomo de hidrógeno al que llamamos radio de Bohr y que vale medio angstrom es decir 10 a la menos 11 metros. La velocidad orbital de este electrón girando alrededor del núcleo con un protón es del orden de 2000 kilómetros por segundo es decir dos órdenes de magnitud menor que la de la luz. La onda asociada a la existencia de este electrón en tanto que objeto orbital alrededor del protón corresponde a la denominada longitud de onda de De Broglie h sobre m v donde h es la constante de Planck m la masa del electrón y v la velocidad orbital. Como regla general esta longitud de De Broglie es del orden del diámetro de los átomos. Para que los átomos puedan existir es necesario que haya espacio suficiente para que las ondas que corresponden a los diferentes estados o modos puedan encontrar un lugar. Cuando en un medio dado la densidad se vuelve tan grande que el lugar disponible para cada uno de sus componentes se vuelve muy pequeño para que pueda alojarse la ondulación que los caracteriza simplemente estos dejan de existir. Consideremos una estrella de neutrones. La densidad de sus componentes crece a medida que nos acercamos a su centro. En la superficie hay aún suficiente espacio para que la materia se presente en forma de núcleos atómicos. Se considera que la superficie de las estrellas de neutrones está formada por una capa de hierro de un metro de espesor. Cuando nos introducimos en la estrella deja de haber espacio para que los átomos puedan existir. Estos se encuentran disociados y la materia se presenta bajo la forma de un plasma de protones y electrones mezclados con los neutrones. La longitud de onda asociada a la existencia de partículas libres es entonces lo que se conoce como longitud de onda de Compton y vale h sobre m por c. Varía como el inverso de la masa. Si esta longitud de onda de Compton puede ser asimilada al tamaño de las partículas a la porción de espacio que ocupan, entonces el electrón es 1850 veces más grande que el protón y que el neutrón puesto que su masa es 1850 veces menor. Para que un electrón pueda existir y alojar su función de onda requerirá 1850 veces más espacio que los protones y que los neutrones. Así, cuando nos introducimos en la estrella de neutrones los electrones terminan por desaparecer combinándose con los protones para dar neutrones los cuales forman el corazón de la estrella. Cuando se remonta al pasado del universo la densidad del medio cósmico también aumenta pero las cosas no ocurren exactamente igual puesto que los protones los neutrones y los electrones están inmersos en un medio de fotones que son mil millones de veces más numerosos. El fluido cósmico está formado por lo que conocemos como energía materia la cual se presenta en forma de masas protones, neutrones y electrones y en forma de radiación. Llegamos así a una fase inmediatamente anterior a los fatídicos 380 mil años en la que la energía se presenta mayormente como radiación. En efecto cuanto más se remonta al pasado más energía representan los fotones puesto que su longitud de onda varía como la extensión R grande del universo y llega un momento en que incluso las partículas más masivas de la mezcla ya no pueden existir porque la distancia que las separa se hace menor que su distancia de Compton. Más allá la distancia de Compton debe poderse reducir y es así como entramos en el régimen de constantes variables en el que dicha longitud de Compton varía como R mayúscula. Invertamos el sentido de esta historia cuando la densidad es muy grande la evolución se produce en un régimen de constantes variables. Pasado un cierto tiempo la distancia entre los elementos se hace suficiente y las constantes adquieren asintóticamente los valores que tienen actualmente. Esto corresponde a las curvas de la figura. Notamos de paso que en el momento del Big Bang la velocidad de la luz y la constante de gravitación tienden a infinito mientras que la constante de Planck la carga eléctrica elemental, las masas y la permeabilidad magnética del vacío tienden a cero. Como ya lo hemos dicho en el modelo cosmológico Janus partimos siempre de datos de observación. Es por eso que introducimos el modelo de constantes variables en una fase primitiva para poder dar cuenta de la gran homogeneidad del universo lo que nos permite prescindir de la hipótesis sobre la existencia de los inflatones. Basado siempre en las soluciones conjuntas del sistema acoplado de ecuaciones de Campo Janus obtenemos dos historias paralelas. La primera que puso en evidencia este tema de historias paralelas fue la alemana Sabine Hosenfelder en su artículo del año 2008. Hay entonces dos historias diferentes según que los fenómenos sean vistos por observadores constituidos de masa positiva o de masa negativa. Esto nos recuerda al célebre mito de la caverna de Platón pero esta vez con dos observadores mirando en dos direcciones diferentes. Los dos ven en dos partes diferentes del muro de la caverna sombras danzantes que representan dos espectáculos diferentes emanados de un mismo sistema de proyección. Evidentemente esta doble evolución no es fácil de comprender. El observador hecho de masas positivas no verá más que galaxias formando una estructura material lagunar. Para él el universo está en expansión acelerada y tendrá una cierta percepción de las distancias que corresponde a un factor de escala R+. Para él todo movimiento estará limitado por una velocidad de la luz C+. El mundo le aparecerá poblado de estrellas de planetas y de una gran variedad de átomos y moléculas que obedecen a una física construida a partir de las constantes C+, H+, G+, E+, M+, y M0+. También existirán allí seres vivos. Este observador estima la edad del universo en un valor T+, y el campo de sus observaciones está entonces limitado por un horizonte cosmológico H+, de extensión limitada. Por su parte, el observador constituido de masa negativa no era más que una distribución de objetos esferoidales de contornos difusos emitiendo en el rojo y en el infrarrojo. En su visión del mundo no existirán más que antiátomos de hidrógeno y de helio. No habrá ni estrellas ni planetas ni galaxias y su mundo negativo estará en expansión desacelerada. Este observador constituido de masas negativas estima las distancias con un factor de escala R-. Las velocidades allí estarán limitadas por un valor de la velocidad de la luz C- luz constituida de fotones de energía negativa. La física de estas masas negativas obedecerá al mismo conjunto de ecuaciones con constantes C- H- G- E- M- y M0- El observador estimará la edad del universo en un valor T- En su mundo negativo habrá igualmente un horizonte cosmológico H- también de extensión finita. Llegados a este punto pienso que hay algo que deben haber comprendido y es la profunda asimetría que existe entre las dos caras del universo entre su cara positiva y su cara negativa. En cosmología la idea de la apariencia de las cosas del espacio y del tiempo fue introducida hace mucho con un vínculo indisociable entre lo que es observado y la noción de observador. Clásicamente empleamos el término caras del universo cara quiere decir faceta el universo nos presenta entonces dos facetas diferentes. Es por esto que consideramos que el nombre de universo Janus está bien elegido en lugar de dicha imagen habría que imaginar también algo como esto. El modelo cosmológico Janus es el único basado en esta asimetría profunda entre el mundo de masas negativas y el de masas positivas una idea que Sabine Hosenfelder pasó por alto. Por esta razón no pudo ir más allá en su ensayo del año 2008 ¿Pero de dónde procede la asimetría? Inmediatamente después del Big Bang los dos universos evolucionan entonces con el mismo juego de constantes variables C H G E M y M y M sub cero y con los factores de escala R y de tiempo T Un universo semejante con constantes variables es fuertemente inestable los dos mundos divergen de manera exponencial y se crean dos conjuntos de parámetros para cada uno de ellos positivos y negativos que difieren en todos los planos se trata de la misma física con el mismo conjunto de ecuaciones pero equipada con constantes y factores de escala de distancia y de tiempo diferentes los tiempos T más y T menos son diferentes las escalas de distancia R más y R menos son diferentes las velocidades de la luz C más y C menos son diferentes y las densidades de materia R más y R menos son diferentes con base en aspectos observacionales como la estructura de gran escala la estructura de las galaxias la aceleración de la expansión cósmica y los efectos del ente gravitacional hemos podido establecer la diferencia y ver que las masas positivas no sumaban más que un 4% mientras que la contribución de las masas negativas era del orden de 95% en esta doble evolución todo está vinculado así el cociente entre las velocidades de la luz C menos y C más es igual al cociente entre la raíz cuadrada de R más y R menos para un trayecto a realizar entre dos puntos A y B del universo sabemos también que existen dos caminos diferentes según que el camino sea recorrido por un objeto de masa positiva o por un objeto de masa negativa ustedes saben que en cosmología se considera que el universo es una hipersuperficie de cuatro dimensiones vamos a explorar una analogía aquí tengo una superficie de dos dimensiones ella tiene un derecho y un revés pues bien lo mismo ocurre en el universo voy a considerar dos puntos diferentes los he representado aquí como dos puntos distantes estos dos puntos A y B están a la vez presentes en el derecho y en el revés por lo tanto hay dos maneras de unirlos según que se trace un segmento por el derecho o por el revés he trazado este trayecto sobre el derecho con una línea roja el trayecto sobre el revés estará en cambio en azul ahora bien si quiero efectuar las mediciones de longitud sobre una superficie hará falta que utilice una regla graduada voy a tomar una esta y esta otra con ellas voy a trazar dos cuadrículas diferentes sobre el derecho y sobre el revés y esto es lo que obtengo sobre el derecho entre A y B tengo 18 graduaciones así que la longitud es 18 por el revés por el contrario tengo 3 deduzco entonces que la distancia a B cuando es medida por una cara es 18 y por la otra 3 así que por esta otra cara la distancia es 6 veces más corta volvamos a nuestra imagen del mito de la caverna recuerden que hay dos personajes que miran las sombras en dos partes diferentes de la gruta una de las imágenes es esta y la otra esta en este punto pueden ustedes preguntar ¿y qué es el aparato de proyección? pues se los voy a mostrar es este volvamos a nuestra hipersuperficie de cuatro dimensiones las distancias a recorrer están en la relación R más sobre R menos sabemos que la distancia que se recorre en la cara negativa es mucho más corta a lo largo de estos trayectos las velocidades están limitadas por la velocidad de la luz y son diferentes C menos es mayor que C más y en virtud de la relación Gauche C menos sobre C más es igual a la raíz cuadrada de R más sobre R menos vamos a servirnos de un dato observacional para evaluar todo esto nos basaremos en el análisis de las muy pequeñas fluctuaciones presentes en la radiación cósmica de fondo y una vez más la interpretación que vamos a dar será completamente diferente de la que está de moda entre la comunidad científica hay un fenómeno conocido como inestabilidad gravitacional que fue descrito por primera vez por el astrofísico inglés James Jeans este fenómeno hace que la materia tenga una tendencia espontánea a formar grumos separados por una distancia media denominada longitud de Jeans lo remito para esto a una de mis historietas científicas telecargable en el sitio de Saber Sin Fronteras aquí tienen la dirección del sitio internet en el que podrán telecargar gratis todas mis historietas traducidas a 40 idiomas la explicación de la inestabilidad gravitacional se encuentra en la página 12 del álbum mil millardos de soles aquí en francés en español italiano ruso ruso inglés árabe checo etc en principio la inestabilidad gravitacional solo afecta a la materia pero lo que se concentra en forma de grumos es de hecho la energía la cual se presenta bajo la forma de materia o de radiación está escrito muy claro en la ecuación de Einstein los fotones contribuyen al campo de gravedad por medio de su masa gravitacional equivalente mfi igual a h por nu sobre c al cuadrado si en una región del espacio se formara una concentración de energía en forma de radiación y si esa concentración perdurara entonces sería la manifestación de la inestabilidad gravitacional en el campo de la radiación nadie jamás ha considerado esa posibilidad la razón es simple la longitud de jeans correspondiente a lo largo de la cual se inscriben las fluctuaciones se identificaría entonces con el horizonte cosmológico h más y dichas fluctuaciones se situarían más allá de nuestras posibilidades de observación las fluctuaciones del campo de radiación se producen por igual en el mundo negativo su observación también sería inaccesible para un observador constituido de masa negativa puesto que se situarían más allá de su propio horizonte cosmológico h menos pero resulta que el horizonte h menos es más pequeño que el horizonte h más puesto que las dos caras del universo su derecho y su revés interactúan a través de la gravitación las fluctuaciones del campo de radiación que se produzcan en el mundo negativo con una longitud de onda h menos provocan una respuesta débil en el mundo positivo esta es nuestra interpretación de las fluctuaciones observadas en la radiación cósmica si las fluctuaciones del mundo negativo repercuten en el mundo positivo dejando su huella el recíproco no es cierto el campo de radiación al interior de la pequeña esfera de horizonte h menos es perfectamente homogéneo dichas fluctuaciones se producen cuando el universo está en su estado primitivo en la fase de constantes variables más allá del horizonte por lo tanto el conjunto de parámetros c h g m mu sub cero r y t fluctúa la intuición de este tipo de fenómeno ha dado origen al concepto de baby universe se tiene así una serie de universos dotados de sus propios juegos de constantes pero regidos por las mismas ecuaciones schrodinger ecuación de campo boltzmann maxwell por otra parte estas fluctuaciones son probablemente de amplitudes limitadas incluso si no podemos realizar observaciones en esos universos vecinos estos habrán tenido en principio historias similares con nacimientos de galaxias estrellas planetas y átomos con la misma tabla de mendeleev de un baby universe a otro esta visión se diferencia de la idea de una infinitud exuberante de universos en las que todo sería posible y alcanzable idea favorita de muchos cosmólogos de la actualidad es claro que estas fluctuaciones refieren siempre al universo primitivo cuando los horizontes cosmológicos h más y h menos crecen como los factores de escala r más y r menos la medición de la longitud de onda característica de la fluctuación nos revela la relación que existe entre los factores de escala r más sobre r menos que es del orden de 100 deducimos entonces que la relación entre las velocidades de la luz c menos sobre c más es igual a la raíz de r más sobre r menos es decir del orden de 10 por lo tanto si la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo en nuestro lado del universo será del orden de 3 millones de kilómetros por segundo en su lado negativo si algún día llegamos a disponer de una técnica que nos permita invertir la masa de un vehículo y de sus ocupantes eso nos permitiría realizar por medio del mundo negativo viajes hacia otros sistemas estelares próximos en tiempos mil veces más cortos que si lo hiciéramos por el lado positivo del universo como los objetos de masa negativa son invisibles para los observadores hechos de masa positiva cuando una nave efectuara su inversión de masa parecería como si se desmaterializara ante sus propios ojos al final del viaje una nueva inversión de la masa le permitiría a la nave volver una vez más al universo positivo al que pertenecemos para un observador parecería que la nave se materializa de repente a partir de la nada hasta aquí hemos anclado siempre nuestros desarrollos teóricos a datos de observación como punto de partida pasemos ahora a aspectos especulativos relativos al tiempo lo que resulta extraordinario en la cosmología es que debido a que la luz toma su tiempo en llegar a nosotros toda observación nos abre de inmediato las puertas del pasado podemos gracias a ello remontarnos hasta el momento en que el universo tenía 380.000 años de edad pero como lo hemos subrayado es imposible disponer de informaciones procedentes directamente de una época anterior no podemos más que tratar de reconstruir hipotéticamente ese pasado lejano con base en los vestigios disponibles que constituyen la radiación cósmica de fondo y en el 25% del contenido en masa del universo en forma de helio tal como lo subrayó Steven Weinberg la escritura del escenario cósmico anterior al primer centésimo de segundo es también aleatoria de hecho no sabemos cómo estaba compuesto el universo en esa época anterior podemos imaginar que al remontarnos aún más lejos en el pasado la temperatura continuará aumentando y este aumento de temperatura es sinónimo de un aumento de la velocidad de agitación térmica de los componentes una forma de tratar de acercarse a esta reconstrucción del pasado ha sido la de aumentar la velocidad de las partículas en experimentos realizados en aceleradores de partículas es fácil estimar la energía necesaria para hacer aparecer una partícula de masa m basta con basarse en la relación m por c al cuadrado es igual a k por t donde m es la masa de la partícula c la velocidad de la luz t la temperatura absoluta y k la constante de Boltzmann para el antiprotón esta temperatura está alrededor de 10 billones de grados es usual convertir esta temperatura en electrón voltios y eso da un mega electrón voltio es decir un millón de electrón voltios en 1955 fue posible crear antiprotones en el gran acelerador de Berkeley nada prohibió alcanzar energías y por lo tanto temperaturas aún mayores es importante tener presente que en un acelerador de partículas se reconstruye la velocidad de agitación térmica de un gas llevado a una temperatura absoluta t pero no así su densidad en el colisionador del CERN esta energía y temperatura equivalente alcanzaron 7 tera electron voltios tera quiere decir monstruoso en temperatura eso representa 70 mil billones de grados cifra que por supuesto cae por fuera de nuestra imaginación esto debería permitir materializar nuevas partículas que presuntamente representarían el contenido del universo cuando experimentó dicha temperatura estos experimentos deberían hacer aparecer las llamadas superpartículas originadas en una extensión de la teoría clásica denominada supersimetría pero estos experimentos han sido un completo fracaso y de paso confirman las palabras de Weinberg la descripción del universo anterior al primer centésimo de segundo sigue siendo un misterio también es problemático hablar del tiempo en estas condiciones como ya hemos dicho la temperatura absoluta de un medio braseoso no es otra cosa que la medida de la energía cinética de agitación térmica de sus componentes si la temperatura aumenta la velocidad de los componentes acaba por alcanzar la de la luz pero sabemos que si la velocidad de los objetos se aproxima de la de la luz el tiempo propio de estos presenta una tendencia a congelarse con qué materiales podría fabricarse un reloj en estas condiciones y si la concepción de un reloj fuese imposible qué sentido físico podríamos darle al tiempo ¿qué es el tiempo? para nosotros un minuto es el tiempo que toma la manecilla de nuestro reloj en dar una vuelta una hora es el tiempo que transcurre cuando la aguja horaria del reloj recorre un ángulo de 30 grados un día es un giro de la tierra sobre sí misma y un año es un giro de la tierra alrededor del sol dicho en otras palabras el tiempo es un ángulo y se lo mide en número de vueltas podemos entonces concebir un reloj conceptual formado por dos masas orbitando en torno a su centro de gravedad común el periodo de rotación de este sistema es 2 pi por r elevado a 3 medios sobre g por m donde r es el radio de la órbita g la constante de gravitación y m la masa cuando nos remontamos al presunto instante cero en un régimen en el que magnitudes como la masa la constante de gravitación y el radio de la órbita son constantes absolutas nuestro reloj elemental dará un número finito de vueltas esto corresponde a la concepción clásica del tiempo en cosmología por el contrario si se considera que este periodo de rotación corresponde a un régimen de constantes variables entonces el radio de la órbita varía como r la constante de gravitación varía como 1 sobre r la masa m varía como r el periodo de rotación varía como r a la 3 medios y tiende a 0 cuando intentamos aproximarnos al Big Bang cuando r tiende a 0 y si identificamos ahora el tiempo con el número de vueltas dado por nuestro reloj elemental entonces la remontada hacia el Big Bang se efectúa en un tiempo infinito lo que evoca el mito griego en el que Aquiles intenta en vano alcanzar la tortuga haciendo la transposición Aquiles intenta aquí aproximarse al instante 0 desafortunadamente cuanto más se acerca a ese punto más envejece y muere antes de poder llegar otra imagen consiste en asimilar el universo a un libro abierto en una página que representa el presente el personaje trata de pasar las hojas del libro hacia atrás para llegar hasta la primera página en la que espera encontrar un prefacio en el que el autor declara sus intenciones pero a medida que intenta acercarse a esta página cero las hojas de la obra se vuelven más y más finas su espesor tiende a cero lo que hace imposible llegar hasta el comienzo cada página contiene un texto compuesto de palabras y frases cuya disposición es el equivalente de las restricciones impuestas por las leyes de la física pero progresivamente las palabras se unen para dar un texto en el que no es posible discernir ningún significado a medida que el personaje pasa las páginas del libro hacia atrás estas están formadas por una serie de caracteres distribuidos de manera aleatoria como en el caos primigenio hebraico dicho sea de paso será problemático interrogarse sobre la manera en que transcurre el tiempo en una época en la que el universo no posee ni un orden ni estructuras de ningún tipo y en el que no puede existir criatura alguna para vivir tener conciencia y preocuparse de la situación hacemos una última anotación concerniente a la estructura geométrica que asegura la unión entre las dos caras del universo es posible eliminar la singularidad reemplazándola por un estado de densidad máxima en el que la flecha del tiempo se invertiría al igual que la masa y la energía bien sea que la conexión se realice con la ayuda de una singularidad o con una especie de puente espacial hacemos notar que la cuestión de un antes del Big Bang desaparece vamos ahora a evocar brevemente las repercusiones del modelo Janus en el campo de la mecánica cuántica clásicamente esta teoría no toma en consideración los estados de energía negativa en la teoría cuántica de campos los estados de energía negativa que podrían emerger de los operadores de inversión de espacio y de tiempo son eliminados de entrada operando una elección ad hoc de dichos operadores dicha elección está descrita en el libro de Steven Weinberg de Quantum Theory of Fields a partir de la página 74 de cierta manera la elección se justificaba hasta el año 2011 pero en este año la comunidad científica consideró como un hecho establecido que la expansión del universo se realiza de manera acelerada y se recompensaron los trabajos en ese sentido con el premio Nobel de Física a Perlmutter Rees y Brian Schmidt ahora bien esta aceleración es indicadora de la acción de una presión negativa que resulta de la suma de estados de energía negativa de manera que una vez más el estudio de estos estados se desprende de hechos observacionales en el año 2018 la matemática belga Nathalie Deberg publicó en una periférica comunicación de la revista The Journal of Physics un artículo mostrando que dichos estados se derivan naturalmente de la ecuación de Dirac en presencia de un operador de inversión temporal lineal y unitario en lugar de antilineal y antiunitario en 2019 el físico teórico canadiense Benoit Gay publicó un segundo artículo en la misma dirección estos artículos pioneros abren una gran área de investigación en el campo de la mecánica cuántica susceptible de desembocar en una tecnología de inversión de la masa después de esta larga exposición presentando las principales características del modelo cosmológico Janus vamos ahora a resumir sus conquistas el modelo demuestra la importancia capital jugada por las partículas de masa y de energía negativa en la dinámica cósmica su introducción obliga a un cambio profundo de paradigma geométrico al reemplazar la clásica ecuación de Einstein por un sistema de dos ecuaciones de campo acopladas este sistema permite librarse del efecto runaway el modelo concuerda con todos los datos experimentales relativistas locales avance del perihelio de mercurio y desviación de los rayos lumínicos debido a las masas y por medio de una solución exacta da cuenta de la aceleración de la expansión cósmica da cuenta también de la estructura lagunar a gran escala del universo y explica la naturaleza del fenómeno del gran repeledor descubierto en el año 2017 el modelo cosmológico Janus da cuenta de los efectos del ente gravitacional importantes explica la estructura de la materia en filamentos y cúmulos y propone un nuevo escenario para el nacimiento de las galaxias explica el confinamiento de las galaxias da cuenta de la forma plana de sus curvas de rotación explica por qué las galaxias distantes de gran corrimiento al rojo tienen magnitudes débiles da cuenta a sí mismo de las grandes velocidades de las galaxias en los cúmulos da cuenta de los fenómenos de espejismos gravitacionales da una explicación a la estructura de las galaxias espirales explica la gran homogeneidad del universo primitivo e introduce una nueva visión de este en un régimen de constantes variables da una interpretación alternativa a las fluctuaciones observadas en la radiación cósmica de fondo en tanto que huella en el mundo positivo de las fluctuaciones del mundo negativo generadas por inestabilidad gravitacional en ese medio permite deducir la relación existente entre los factores de escala de las dos caras del universo así como la relación entre las velocidades de la luz correspondientes sugiere también la posibilidad de realizar viajes a otros sistemas estelares caminando por las geodésicas del lado negativo con una reducción en un factor de mil en los tiempos de viaje proporciona también un escenario explicativo para la ausencia de observación de antimateria primordial dando cuerpo a las ideas del ruso Andrei Zaharov la dualidad materia-antimateria presente en el mundo de las masas negativas lleva a la existencia de dos antimaterias una C simétrica de masa positiva y la otra PT simétrica de masa negativa El modelo define por completo la identidad de los componentes invisibles del universo antiprotones antineutrones y antielectrones de masa negativa Esta antimateria de masa negativa emite fotones de energía negativa que viajan por las geodésicas de la segunda métrica es decir por conjuntos de trayectorias que son disyuntas con respecto a las de masas positivas lo que explica la invisibilidad de dichas estructuras El modelo predice que en los experimentos Alpha y G-Bar en curso de montaje en el CERN la antimateria se comportará como la materia ordinaria en el campo gravitacional terrestre El modelo señala la necesidad de incluir los estados de energía negativa en la mecánica cuántica y en la teoría cuántica de campos y permite eliminar la pregunta por el antes del Big Bang propone una redefinición del tiempo de la cosmología en la fase primitiva del universo El modelo cosmológico Janus describe el contenido y la estructura del universo de masas negativas y señala que la vida en él está ausente Adicionalmente y a pesar de que existe una explicación basada en el funcionamiento mismo de los instrumentos que explica el frenado de las ondas Pioneer 10 y Pioneer 11 el modelo propone una interpretación alternativa al frenado que le atribuye al gradiente de pequeña cantidad de masa negativa que rodea al sistema solar Los internautas francófonos que quieran saber más sobre el modelo cosmológico Janus pueden buscar los 30 videos de la serie Janus haciendo clic sobre los enlaces de la página principal de mi sitio web http www.jp-petit.org recordando que estos videos están equipados con subtítulos en inglés a partir del episodio número 13 Surge una cuestión ¿Por qué a pesar de los numerosos resultados obtenidos aquí presentados la adhesión de los científicos a este enfoque es tan limitada? varias explicaciones son posibles El modelo invalida toda una masa considerable de trabajos cuyos puntos de partida han sido la hipótesis y existencia de una materia oscura de masa positiva de un poder repulsivo del vacío y de un campo de inflatones Representa por lo tanto un cambio paradigmático profundo con repercusiones considerables en la cosmología la astrofísica la física de partículas y la física en general Y sucede que las raras veces en que científicos franceses han expresado su opinión sobre el modelo cosmológico Janus bien sea en entrevistas videos o en libros es notorio que no se han puesto en la tarea de comprenderlo a cabalidad por lo que profieren frases falsas que solo revelan su total incomprensión de las bases de nuestro trabajo e ignoran los resultados obtenidos y publicados en revistas de alto nivel pero el aspecto más importante es que esta nueva visión del universo abre la posibilidad de poder establecer contacto con sistemas estelares vecinos mediante viajes realizables en tiempos razonables con la ayuda de naves en las que se haya implementado la tecnología de inversión de la masa una perspectiva esta capaz de provocar por evidentes razones una poderosa reacción psicosocio-inmunológica en numerosas esferas incluida la propia comunidad científica la fuerza la fuerza esferas e la música y el momento se haga de atras